bueno gente estamos grabando como siempre el nuevo directo aquí en tweets aquellos que paséis por youtube sabéis que son directos resubidos aquí de tweets así que ya sabéis tenéis el enlace en la descripción si estáis interesados en pasaros por aquí por el directo es hablar conmigo en el chat hablar con la gente que está aquí pues en el directo que tenemos una comunidad muy chula somos pocos pero somos de calidad así que continuamos vamos de matar estamos de aquí recordáis y este es también para la bestia no que nos da nos dio un talismán para poder llevar más carga más peso del equipo y ahora vamos como he dicho en el título a meseta altos no a investigar esa zona vale aquí unas almas aquí podemos pillarlas pero no creo yo que sea nada no es que nada para quitarlas de aquí había muerto aquí abajo no vale esta parte de esta zona que la vamos a dejar por revisar esto que era esto lo hemos revisado vamos a mirar esta parte rápido creo que se puede pasar por aquí no era por aquí pasamos por aquí a vale vale está aquí donde estaba el tarro hemos conseguido también un talismán importante era aquí aquí esto ya lo hemos visto así que nada gente la zona de caleiz está completamente lista vamos a ir a la zona de esta zona de aquí que nos queda algo por revisar nos queda por esa esta zona de aquí por aquí nos queda revisar esto por aquí por esta zona la segunda iglesia de marica se lo vimos a todo el espejismo aquí ya hemos estado a través de la calzada dominula la aldea del molinar nos falta por revisar todo esto de los molinos esta parte de aquí esta y esta y esta vale que es meseta altos así que vamos directamente al gran elevador de ectus si no y continuamos vamos a revisar esta zona de aquí sabemos que tenemos la vela lunar a más nueve y vamos con la build de blade la build no en el set mejor dicho de blade como estáis viendo va tenemos que por esta zona de aquí vamos a ver cristia la primera vez que participa en el chat has cambiado no eres otro con otro nombre eres cristian pero con otro nombre vamos a pasar hacia la otra zona creo que era si vamos hacia ella vamos hacia atrás no ok bueno podemos viajar hasta aquí y podemos venir por aquí ya que estamos no no da cuenta vas a tener que darme mod en este cuando puedas vale sí sí me sigues en discord no te doy ahora mismo ahora mismo te lo doy cómo se hace esto a ver aquí y vetos comentarios mensajes 3 a ver cómo se hacía va el moderador tiene aquí alguna opción para hacerlo que no recuerdo cómo se hacía no recuerdo cómo se hacía para moderar esto añadir amigos así y no recuerdo cómo se hacía el moderador aquí a ver cómo se hacía tenía vetar no expulsión no expulso había una opción para moderar aquí directamente sin tener que entrar no recuerdo cómo se hacía añadir como amigo nada expulsiones vetos comentarios no sé no recuerdo cómo se hacía para moderar aquí esto luego luego te agrego era mod y el nombre vale mod y el nombre no no también había una manera de así no no me dejo no me dejo username ah vale es que sensei Chris sensei barra baja no así no lo sé cómo se hace qué idea tío bueno lo miro luego debería dejar ya está ya está no vale guay vale pues continuamos vamos a ver esta meseta altos que me queda cosas por revisar vamos a esta parte de aquí que me queda mirar esta parte aquí abajo vamos a amistad vamos allá adiós cabra vamos por aquí nos vamos de aquí raza de rayo esta parte creo que se me había escapado a ver campeón vale cuando os quito aquí esta parte es bastante sencilla mira mira había un cofre de abajo veis como se me había escapado esta parte abrimos espada dorada de troll espada dorada de troll tío es más dora de troll es como un espadóners colosal balesca la fuerza no nos interesa habilidad rugido de troll camarok Y suelta un intenso rugido Para crear potentes ondas de choque Que darán retroceder a los enemigos que te rodean Acompáñala con un ataque potente Para arrojar el arma violentamente Bueno, estupendo Hoy tuve muerte por caídas y paracaídas En el castillo de Godric Es que el castillo se puede caer fácilmente Miguel, bienvenido, tío, crack ¿No te parece como moderador? Ah, sí, a mí me parece, mira, moderador Bien, Chris Sensei Ya estás ahí, de moderador Que te lo mereces, por supuesto Y a Miguel también Por cierto, tengo que quitar moderador A gente que tengo puesta, eh Tengo puesta moderador A esos chicos que entró Que era algo de las a fast No es que entró un chico Y una chica tal Que, bueno, me seguía bastante Bueno, ahora ya no entra más en el directo Entonces, no Lo quitaré, ¿no? Porque moderador es para moderar los directos Si no apareces en el directo Pues no tiene sentido Lógico, ¿no? ¿Dónde miras, campeón? Vale, por el quinto sitio Uh Ya que estamos Venga, vamos por él ¿Por qué no? No, no, no lo quito mucho, eh Le metí Vale Piedra de santuario Vale Por aquí Vale, aquí hay otro campamento En la otra cuenta no estoy Vale, ok Esas caídas son jodidas, eh Esas caídas en el castillo Me cago un 10 Va, tengo que bajar ahí De alguna manera Oh, ya de espada de Petra Vale la pena, eh Vale la pena, vale la pena Vale la pena Venir aquí Estupendo Vale, preparamos un vial Estupendo Perfecto Ahora tenemos que intentar La manera de bajar ahí abajo Vale, por ahí No estoy viendo nada Por aquí Oh, mira Hay una cárcel de esas Podemos ir a bajar, eh A ver si podemos bajar por aquí Muy alto, ¿no? Tenemos que bajar ahí De alguna manera Vale, por el otro lado Por aquí tampoco Bueno, ando bien Malo de estómago Uf Eso de estómago A veces comiste algo malo Bueno, gasto de tirites Es jodido Hoy desayuno pobre Pobre algo que me ha caído fatal Eso ten cuidado Que nada Ahora lo que hay que hacer Cuando me doy el estómago Tienes problemas de estómago Es no comer nada Vomitar Tomar algo de agua Mucha agua Y ya está Yo creo que aquí Si me tiro Muero, tío No sé exactamente Es que yo las alturas No controlo bien En lo más jodido Que voy sobrado De caballeros De tres espadazos Caen Pero rodeé mal Y caí por el ascensor Nah, eso está claro Está bastante nivel 62 Vas muy a tope Vas muy a tope De power, man Vas top level Va, es por aquí Es por aquí Bueno, vamos a hacer Una de esas espadas Esta de esas cárceles Mejor dicho Habrá por aquí Una estatua marica Hay por aquí Una estatua marica, gente Ah, aquí No, eso es la estatua Para entrar Me atacó Hostia, me está atacando No encuentro por aquí La estatua marica Por si muero Empezar a que trae de nuevo Suele haber una estatua Por aquí, ¿no? De estas maricas Maricas Pues no la veo Sí, te lo compran Es bueno para gastrointivitis El El Te lo diré De limón Joder Cómo no puedo acordar De esa bebida Que tomo mucho Que es tipo Gatorade Pero no es Gatorade Joder, que es de limón Que es muy buena Acuarios Acuarios de limón Está muy bien Muy, muy bien Para el tema de estómago Bueno, no encuentro La marica Vamos a tomar Uno de estos Y vamos Cárcel eterna De linaje dorado Vamos a probar Qué bicho hay aquí Ah, vale Sí Pues entonces nada Bueno, ahora ya lo intentamos Ya que estamos Vale, está acá Aparece la señal de marica Abajo del Sí, sí Tienes razón No me di cuenta de eso Es Godefroy El incertado Es como el boss, ¿no? No sé Es como el primer boss Me he quitó bastante Ahí siempre me da ese golpe Es diferente Este mal ataque es diferente Pero es muy parecido Vale, vale Es igual Por la espalda Le puedo hacer daño Cuando haces ataque Si le pillo la espalda Le puedo hacer un backstage Sin problemas Ah, rodé Ahí le puedo hacer un backstage Sin duda Rodé, tío Es que a veces Es que a veces no sé Yo a veces le doy un botón Y no rueda De verdad lo juro Ah, no le pillo la espalda Tío, no, no Intenté pillar la espalda Pero no, no, no Es mejor escapar Cuando es Pensé que podía pillar La espalda Ah, rodé Hacia adelante Pero demasiado rápido Es que el timing No lo pillo Rodé demasiado rápido Hacia adelante Pero lo tenía No lo estoy haciendo bien El timing El timing me está fallando He podido haber atacado Quiero un ataque cargado Fuerte de él Aquí también Ah, rodé Ah, rodé Es que robo demasiado rápido No espero Es que no le pillo el truco No, tío No, el timing No lo pillo Ah, rodé Os lo juro que rodé Tío Es que De verdad Que es que Joder Por un segundo tarde No fue ni un segundo Creo que fueron 0,5 segundos Bueno No tengo viales Así que voy a sacar Por él Ya poco me queda Poco más puedo hacer Allí hay morir poco, ¿sí? Pero bueno Es posible Es posible A ver dónde empiezo ahora Porque Ah, mira Tengo la pique Estupendo Ah Sí, casi, casi Pero lo tengo, lo tengo Lo tengo, gente Lo tengo Está hecho Es que a veces el timing ¿Ves? Muchas veces fallo Porque O ruedo un poco antes O un poco después, tío Es que el timing aquí Es muy importante No tengo en mis almas, tío Aquí Guay Vale Mientras Samu muere Compro algo para hidratarme Vale, vale Vale, Cristian Puta mano Hombre, Jordi Bienvenido, tío Que no te había visto Que eras tú Sí, sí Ayer morí poco, tío A ver hoy Primera muerte Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, gente Lo tengo Ese golpe Sigo Sigo sin saber Si le puedo pillar La espalda Pero creo que es mejor Ir a retroceder Oye, ¿cómo esquivo eso, tío? Te pregunto Bueno, no me hizo mucho daño La verdad Si me traes distancia No te hace mucho daño Ahora sí Ahora lo he hecho bien No te hace mucho daño Ah, hostia Ahí le puedo pillar la espalda, eh Yo creo que sí, pero es que me da cosa, tío Un poco arriesgado Es un poco arriesgado No me dejo ni levantarme, gente No me dejo ni levantarme, tío Vale, vale Paciencia, gente, paciencia ¿Cómo me dio ahí, tío? Rodea hacia atrás, tío ¿Viste? Es que fail, chaval Que fail este juego a veces, tío Os lo juro que rodé, tío No me dice que rodé, tío Me mató igualmente Que fail, tío, este juego Mando memes ha mudado al Discord ¿Meme de qué? A ver The Will Smith y Chris Rock Hostia Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, eh Llevo dos Dos muertes Pero bueno, este estaba muy cerca de matarlo Está bastante cerca Se sale, sí, sí Es un meme espectacular Es buenísimo Es que ahora no lo puedo enseñar Porque estoy jugando ¿Qué pasa? Que tengo dos monitores Tienen que tener Bueno, lo puedo enseñar aquí En un momento Pero bueno Si lo cambio el meme A ver Voy a cambiar la pantalla Voy a poner esta Y veis el meme Si queréis Ahí está Premio a la mejor película de Es que no puedo olerlo todo Hay que entrar aquí A un mod de God of War Ah, eso es mod O sea, metieron un mod a God of War Por la pelea de Will Smith y Chris Rock A ver Hostia No puede ser verdad esto Esto no puede ser verdad No jodas A ver La pelea de God of War De Kratos La pelea de God of War How incredibly disappointing Come on then No puede ser verdad Que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Que cabrones Que hijos de puta La peña está muy loca La peña está muy loca Vaya risa Bueno, me voy a concentrar No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Ha 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 Va, va Hijo de perra Me da siempre, tío ¿En serio? Tengo que ir hacia la derecha Me parece Es ataque Girar hacia la derecha No hacia la izquierda Me pillo, me pillo Ahí me pillo Estoy descentralizado No He tenido mucha suerte, eh Es que no tengo muchos manás Si hubiese más manás, tío Sería más fácil Ahora quise rodar, tío Otra vez Me la comí otra vez, tío Es que rodo demasiado tarde Quiero esperar para recibir el golpe Ruedo demasiado tarde, tío Ahora hace bien No Ahí, me la comí Me la comí Me la comí Con patatas fritas Y huevos Buena Gente, lo tengo No veo Ahí estamos Te pillé Me la comí Me la comí Me la comí Me la comí Corre Ahora venga, va Dale Ya está Ven con papá Venga, va Ahora Se agarra otro ataque fuerte Y ya está Estamos No Vale Estás muerto, hijo de perra GG Yeah Icono de Godfrey Un talismán ¿Qué ha pasado? ¿Dónde voy? ¿What the fuck ha pasado? GG Vale Legendario Vamos a A sencillo No parte difícil ¿Qué iba a hacer? A mirar lo del Talismán ¿Qué nos ha hablado? De Godrich Talismán de Godrich Es este Mejora las habilidades Los encantamientos Y los hechizos cargados Si quitamos El de Destreza Y le metemos Ese ¿Qué pasa? Mejor las habilidades ¿Qué significa? Tío Habilidades Del arma Posiblemente Los encantamientos Y los hechizos Vale, está mejor Encantamientos y hechizos Tampoco es para tanto Pero habilidades ¿A qué se refiere? La habilidad del arma Las del arma Entonces está muy bien Para utilizar La que tenemos Mejora la habilidad Del tajo Mágico Entonces Dejamos inteligencia Puesta Porque mejora Las habilidades Mejor No sé si dejar La destreza O la de inteligencia ¿Cuál dejamos? ¿Cuál preferís vosotros? ¿Dejamos la reliquia Astrónoma De inteligencia O dejamos la de Que sube destreza Tanto le ha quedado Lo mismo La inteligencia ¿No? Claro Porque así tenemos La habilidad Mejora La que tenemos Puesta en la habilidad Del arma Tanto inteligencia Como esta de Godric Y también mejora Godfrey Mejor dicho También mejora Encantamientos y hechizos Que la tenemos aquí Incorporada No tenemos flechas Por ningún sitio Bueno, el arco La verdad que no lo voy a utilizar Voy a utilizar más El bastón Es que no lo voy a utilizar Encantamientos La verdad Vale ¿Dónde vamos ahora? Aquí abajo A ver si hay algo Sí Es que hay inteligencia Exacto La tenemos que volver a subir ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que vaya A la academia? Claro Quiero investigar esta parte Primero Ah, vale Pero la zona del volcán Quiero ir más tarde No es ahora para ir La zona del volcán Supuestamente iremos más tarde ¿No? Podemos abrirla Si quieres Ahora mismo Podemos abrir Esa zona Si quieres Academia ¿No? ¿En qué gracia? ¿Cuál es la zona Donde está? Sí Sí, para tener un teleport Sí, me parece buena idea Vamos a abrirla Venga, va Dime dónde está A la académica Ok Vamos allá Sí, mira Me gusta Me gusta Para ir directos Cuando podamos Recuerda que mi traducción No, pues coincidía 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 a lo que me habías dicho Con la gracia Sí Vale, entonces La Xaveria es Donde está el atajo Sí, dime Claro, dime Dime cómo es Vale, voy Voy ahora Vale, vamos a la gracia Vale, y ahora Solo hay camino Bueno, hay otro camino aquí Estoy en la gracia Venga, va Izquierda o derecha Está por aquí Puede ser, ¿no? A la derecha Ay, amigo Aquí hay como una especie Esta parte igual No la había visto Una especie de Vale, por aquí Hay un molino Bueno, molino Una rueda De esas Mecánicas Sí Un mecanismo Vale Tengo que bajar al fondo Ah, que puedo morir, ¿no? Vale, entiendo Puedo morir, ¿no? Venga, va Vamos entonces a intentar gastarlas Pero claro Tengo 39.000 Y ya tengo que subir nivel ¿A cuánto? 52.000 Son 14.000 runas Que podemos gastarlas Sí, podemos consumir a runas Ya que estamos ¿Por qué no? Venga, son 14.000 runas Entonces vamos a Una de estas A ver cuánto es 7.500 Otra más Y ya está Ya subimos nivel Subimos maná Sí, consumo y sube nivel Lo que voy a hacer Vale Pues ya está Listo Ya quedamos con 1.000 runas Ya tenemos 1.000 runas Nada más O sea que ahora podemos arriesgarnos Entonces, a ver Por aquí Tenemos que bajar, ¿no? Tenemos que bajar por ese mecanismo, ¿no? Tiene que haber alguna manera Para bajar por ahí, seguro Vale Hay como una especie de enganche, ¿no? Hay que bajar por la plataforma Hacia el otro lado Pero esto sube, claro No baja Esta plataforma sube No baja Entonces A ver si por aquí Hay alguna zona Hay que bajar por esta Ah, vale Ok, ok, ok Entiendo Ok, por aquí Entiendo Vale A bajar A bajar al fondo del todo Al fondo Fondo del todo, ¿no? Por aquí Esta zona O más abajo Vale Muñeca metálica Hay que bajar más, ¿no? Hay que bajar más, creo Sí Muñeca metálica Que tiran cuchillas Ah, vale Esto, esto Me cago en 10 Joder Son complicados de cojones De cuchillas, ¿eh? Encima te provoca Hemorragia ¿Qué dices? Ah, vale Ok, pues nada Volvemos al principio Vale O sea, me tengo que dejar Que me mate Y que me agarre, ¿no? Vale, vale Es que no lo sabía, tío Pensaba que había que matarlo Es que como Como me llega muy tarde Vuestros mensajes Yo voy muy adelantado Setea, sí No pasa nada Ya está ¿Sabes qué pasa? Que hay mucho delay, tío Entonces, claro Me llegan las mensajes muy tarde Vale, que te coma Vale, entiendo Vale, entendido Entendido No pasa nada Vale Estupendo Creo que hay 8 segundos, ¿eh? De delay Creo que hay 8 segundos A ver si consigo que me coma A ver A ver si tengo esa suerte O sea, me tiene que comer Y al comerme ¿Qué pasa? Que me envía a otra zona Y eso como sabéis O sea, como supisteis Esa historia Esta muerta no la voy a subir Estos muertos no cuentan Son pruebas A ver 5 5 No me mató, tío No me mató, tío Ahí está Ahora Parche, te lo dice Cuando lo encuentras En el lago De afuera de la academia Yo lo vi en directo Estoy flipando Estoy flipando What the fuck Mira, lo vuelvo a decir Venga, va Gente Eh, Cristian Voy a decir otra vez 5 Vale A ver 1, 2, 3 5 10 segundos De delay 10 segundos 10 fucking seconds Y bueno, ya lo he encontrado Ahora una gracia por aquí Y ya está Creo que hay que entrar Hay una gracia por aquí cerca, gente Ostras Entonces ¿Te lo dice Parche? Cuando lo encuentras fuera En el lago de afuera de la academia Pero yo a Parche no me lo encontré, tío Bueno, da igual, ¿no? Claro Esto lo hace automáticamente 10 segundos de delay Vale Vale, te he encontrado una gracia rápido Sí Bueno, el problema es que Ay, ya lo hay Ay, ya lo hay Vale Vale Estupendo En una cueva Hay que ir por esta cueva ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿O es por el otro lado? Igual es por arriba Es un solo camino, ¿no? Entonces por ahí No queda otra Sí, sí, es por aquí Si es un solo camino Vale Estupendo Fabuloso Joder, que hay cosas increíbles ¿Cómo alguien puede saber eso, tío? De verdad lo digo ¿Qué es lo que se puede saber eso, tío? ya te digo porque para saber esto es una puñetera locura como alguien puede saber eso de verdad bueno a ver porque lo lee todo está más pendiente que yo yo voy un poco más a saco pero bueno o sea te lo dice te lo dice el amigo parche ahí te ayuda algo el parche no es tan hijo de puta bueno porque yo creo que tenemos nivel por ahora parece oculta habrá que seguir bajando no queda otra opción que bicho más raro bueno llegamos a la gracia esa rápido ahí está miniboss donde está miniboss bueno perfecto descansamos ya tenemos otra zona abierta gente en este juego no está hijo de puta la verdad que no en este juego no está en cabrón no la verdad que no vale vamos a continuar por aquí vamos a revisar esta parte de aquí en el 1 donde iba anteriormente ah es la gracia antes del miniboss antes no después vale vale ok muchas gracias vale supongo que habrá otra opción para llegar ahí otro camino ¿no? ahora vengo vale Miguel debes de ir por las columnas que están en la lava vale ok ya lo he visto ¿no? ¿no hay otro camino para llegar ahí? o sea es una zona oculta que la única manera de llegar ahí es así madre mía increíble esta parte de aquí abajo también no la he mirado bien habrá alguna cueva por ahí por aquí vamos a mirar esta parte un punto vamos a mirar esta parte de ahí puede ser que hay alguna cueva la vela lunar ahora está muy OP muy OP la verdad que tienes razón la vela lunar a más 9 mete mucho pero bueno tengo que mirar que armas suben también a destreza e inteligencia que tengo en el inventario vamos a echar un vistazo vamos a inventario que armas tengo yo por aquí que pueda yo mejorar para más adelante cambiar de arma ¿dónde está? vale aquí ¿cuál escala? vamos a ver una escala de inteligencia bastante alto a ver ¿cuál de estas puedo utilizar yo? inteligencia esta escala estas dos escalan de inteligencia por ejemplo esta escala también a destreza esta por ejemplo la espada de cristal puedo utilizarla por ejemplo esta escala a inteligencia a fe no, esto tengo que subir fe mira, esta escala de inteligencia el espadón de la luna negra esta la puedo utilizar gente y pide 41 de destreza pues mira esta la puedo utilizar ahora mismo si quiero el espadón de la luna negra a ti cuando mates al miriboss te dejará la entrada vale, fácil la espada de la noche y la llama si, el espadón de la luna es esta espadón de la luna hostia ¿cuánto pesa? 10 tampoco pesa tanto vamos a a probarla esto la puedo mejorar a ver y es buena me gusta vale, esto lo que hace es que ha hielo provoca hielo vale, entiendo ok hostia puta vale próxima arma a aumentar gente y luego la otra que me decías ¿cuál era? ¡uhuu! esa arma va a ser la próxima vale la espada de la noche y la llama vale, esta subiendo mira, esta subida inteligente también el espadón regio también no está nada mal y la espada que creo que no tengo espadón señor colmillos a hueso desmontadora espada plas vaya arma esa chaval esa tengo que subir la espadón de luna negra está OP espadón de luna espadón de luna negra no la tengo todavía ah, vale esto feo entonces nada nada, nada nada, nada pero vamos a mejorar esta siguiente paso mejorar esta arma esta que podemos ir directamente bueno, vamos a mezclar esta parte por ahora podemos ir con la vela lunar pero esta va a ser la próxima a aumentar sin duda es buenísima tiene una pinta cojonuda aparte de que hace más daño que la que la katana sin duda vale vámonos sí, sí voy a la mesa muy buenas tío buenas tardes buenas tardes que tal javicho tú que tienes canal por supuesto para hacer una promoción aquí hombre gente seguirá javi lucho es un crack no paso mucho por su canal pero no tengo tiempo pero he visto alguna cosilla está muy raro gran turismo que es mucho gran turismo pero ahora el canal lo tienes ¿no? ahora activado me cago en 10 javicho ¿tú tienes el canal activado ahora? o ya no haces o no subes directos ya estoy entrando en tu canal y no subes directos claro es que no haces muchos directos ya claro bueno anda oye ya sabes si te pones si puedo pasar pasaré bueno tío pues nada seguimos por aquí ya tenemos una nueva arma para aumentar para mejorar madre mía vaya paliza que te he metido vaya palizo ya muy de vez en cuando si lo haces en plan cuando te apetezca ¿no? cuando te sale del potorro cuando te sale de los huevos mejor dicho cuando te salen de ahí ¿eh? haces bien no eso lo hace todos los días prácticamente vale esto vamos arriba ¿no? sí pero por aquí abajo no hay nada más no hay ninguna cuevilla por aquí sí hay una cueva ahí tiene que haber una cueva sí o sí seguro que este juego ya me lo conozco no mucho pero algo tiene que haber una cueva por aquí seguro por ahí tiene que mira 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 lo que hay aquí mira lo que hay aquí hombre mira lo que hay aquí hay una mina ¿veis? estaba claro cuando veis así un pantano o algo metido por el mapa hay una cueva fijo una mina mira para farmear piedras me viene bien vamos a hacerla esta semana que andaré de ERTE puede que me anime vale pues pues si puedo pasaré por ahí mira te voy a seguir ahora mismo aparece el canal tuyo pero no aparece para seguirte es que no aparece nada no aparece nada no sé por qué mira mira lo que me aparece me aparece esto en tu canal ¿veis? ahora no haces directo no haces nada bueno 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 cuando lo hagas perfecto zumbare si puedo utilizar la derecha la izquierda la catania y el espadón como principal bueno no soy mucho de utilizar dos armas la verdad prefiero utilizar una había visto por aquí un hueco un huequecillo aquí no no llego si llego si va para encontrar esta puta basura me cago un 10 que susto me acaba de dar ese me cago una leche que susto me acaba de dar tío muerto no vale esta muerte no vale esta muerte no vale a que no jabicho no vale no cristiano esta muerte no cuenta no me jodáis no la voy a subir hostia no encendí la gracia tío soy retrasado gente soy puñeteramente retrasado fuck bueno vamos a ir directos es que de mesetus meseta altus se llama esto no tengo todavía muy bien mirado me encendí y porque no aparezco ahí es esto entonces por qué no aparezco ahí en la hoguera cago un 10 entonces por qué no aparezco en la hoguera es esta y por qué no respamee ahí tío cuando morí pregunto una leche no es esta tío no no es esta mi querido amigo ah sí es esta sí no esta no es tío esta no es no morí arriba ay amigo tienes razón vale si muero arriba están arriba del ascensor no abajo tío entonces esta entonces esta meseta ya la hice no yo había hecho esta cueva del sabio esta no y dónde están mis dónde están mis vale están abajo están aquí tienes razón tienes toda razón del mundo cristian como casi siempre me cago en 10 por qué siempre tienes razón cristian algún día no tendrás razón para no dártela me encantaría de vez en cuando no dártela razón me cago en la leche yo creo que ese ya lo dice gente yo creo que este ya lo tengo hecho es que no estoy seguro me suena mucho que ya lo hice esto sí ya lo hice gente este ya lo hice sí 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 ya está hecha nada nada fuera vamos nos vamos de aquí vamos a investigar otra parte vamos a investigar esta parte de aquí por aquí nada nada este ya lo hice ya lo hice y no recordaba vale vale que más que más podemos ver por aquí vale tenemos que venir aquí ¿no? exacto vamos que se me olvida a veces lo que hago bueno aquí ya vamos sobrados esto ya está chupado salta caballito ¿por qué no saltas? gracias por la parte inferior derecha ¿no? por aquí esta parte es la exterior a la capital ¿no? toda esta parte que hay alrededor que ya la hice por cierto pero de aquí vamos a ir aquí arriba ¿no? por ejemplo vale vale hay otra especie de cárcel de estas otra más hostia ¿qué cojones es eso? mierda la bestia no le quito mucho le quito mucho le quito bueno hago una cosilla vale 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 es darle y escapar vale ahí le podía haber dado no le dije vale esto es combate a caballo ahí viene ahí viene ¡eh! ¡toro! ¡torito bravo tiene botines! y no va descalzo ese torito con esas pinzas en la cabecita me va a dar por culo es rápido ¿eh? ¡eh! aquí en lo chon ¡hola! ya me jodió ¡no! ¡no! tiene botines y no va descalzo este toro no lo escribo ya lo sé ya lo sé pero me sale siempre que veo un toro canta la canción tío tío el torito el torito bravo tiene botín bueno quizá que otra vez no me jodas tío ¿por qué no empiezo desde aquí? ¿no hay una gracia por aquí cerca tío? ¿en serio? se puede matar ¿eh? eso es una muerte sí eso es una muerte una muerte le voy a encontrar una gracia más cerca para no tener que recorrer todo esto ah ¿cómo es el truco ese? a ver tengo que espera que te leo ahora Cristian me cojo un 10 vale la cama por venir por aquí me voy a rodear Samu por aquí no vengas hombre hay un truco para saber si han hecho una cueva mina o mazmorra y es que cuando ingresa una de estas si abres el mapa y no les deja hacer teleport a una gracia del mapa sea cual sea es que la mina o cueva no la han completado aún ah vale a mí me dejan hacer teleport o sea quiere decir que no la complete ya me gasté un vial ya me gasté un vial ponte a seguro te digo la gracia la gracia tiene que estar por aquí bueno también lo podemos mirar aquí en un momento a ver vale sé dónde está la gracia está aquí arriba aquí a la izquierda vale vale está aquí la gracia está aquí en el 2 hay una gracia perfecto no hay nada como spoilearme sí sí lo busco en el mapa interactivo ya está hay aquí una gracia cerca sí sí bueno por aquí tiene que haber uno dónde no lo sé el mapa va por aquí marca en este caminito de aquí aquí vale aquí no marca aquí 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 exacto vale perfecto y luego hay otra que están del otro lado vale estupendo vamos ahora sí ahora sí gen a por el torito torito bravo tiene cuernitos y te pega un cornazo y te folla el culete es verdad invocamos al a mí mismo como aquí esclavos aquí esclavetes vaya hombre va y me da tío vale estupendo no puedo invocar aquí o qué por qué no hijo de perra no 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 puedo invocar tío por qué no no me deja invocar ahora no entiendo por qué mierda tío que estoy haciendo como el culo ahora estoy haciendo como el culo es que de vocaciones es una veces es una fantochada o sea si te alejas no te deja invocar tío no tiene sentido o sea estás luchando contra él te vas un poco del punto y no te deja invocar es un fallo del juego no te Es que no hay otra idea Dale coño ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le daba? ¿Qué pasa? Que mi espada no tiene Es invisible Si le estaba dando Y no le quité nada, tío No entiendo nada, tío O sea, le estaba dando Y no le bajé nada Es como que mi espada No funcionaba Ala, me mató, tío No me jodas, tío ¿Es en serio? Venga, ya Estoy flipando ¿Visteis como estaba dando con la katana, tío? Le di como 4 o 5 hits Y no le bajé nada Como que estaba dando a la nada, tío Es una espada del chino Es una espada Si es de los chinos Es mala Ala, me la comí, tío Se puede matar, eh Sin duda La cosa es que Lo haga bien Estás furioso, eh No me des Ahora, ahora, ahora Me queda un toque Oh Estupendo Es el hoyo, tío No hay más Me queda un vial Pero bueno Es el hoyo, gente Lo hago lo grande Sencillo, gente Sencillo Umbra Piedra de forja 5 Piedra de forja 6 Abanico de piedra gravitatoria Abanico de fragmento Y todo Bueno, bueno Perfecto Ay, amigo Es que estaba haciendo la animación de agarre La lágrima Por lo general Ah, vale ¿Estaba haciendo el agarre? No me di cuenta yo Ese agarre de la lágrima Vale, pensé que no No me fijé en eso Mira, tienes razón Cuando estás haciendo El agarre No te O sea, no No das golpes Entiendo, entiendo Vale, vale Bien visto ¿Qué más puedo hacer por aquí? 1, 2, 3 Tenemos estas 3 de aquí Esta gracia Aquí hay otra gracia Aquí hay otra gracia Por aquí Puedes mirar la parte de la izquierda Vale Y por aquí No sé cómo vas a hacer Por esta zona De meseta altos Bueno, me falta Bueno, me falta toda la parte de la izquierda Eso sí Vamos a venir aquí ahora Hay un dragón por ahí ¿No? Bueno Podemos pasar por el dragón Está bien Aquí hay algo más Aquí por aquí Por esta zona No, aquí hay una muralla Aquí no hay nada ¿Qué miras tú? Vaya un oso Podemos ir a por él Voy a llamar todo un hit Chaval Madre mía Aquí había una gracia Por aquí No, una bola de esas Pasamos Hostia, no Es el perezoso de los cojones Este es muy rápido Este es bueno Este es muy bueno Vamos a pasar de él No quiero saber nada de él Vale Vale, por aquí no hay nada más ¿No? Pues aquí dice que hay una gracia No sé dónde La gruta de perfumista Mira lo que encontré aquí Vale, pues nada Miramos Que por cierto Aquí este dejo algo Esta flor Venenosa La flor venenosa Por 5 Polvo de Miranda Oye, puedo crear algo Las patas tengo bastantes Tengo 5 Tengo 8 Esto de perfume Sirve para algo Ácido pulverizable Consume PC para liberar Una niebla ácida por la boca Solo tengo esto Nada más Lo de los perfumes Aquí estos son Las granadas Típicas granadas que hay Que no utilizo prácticamente nada No se utilizo O sea, no sé mucho Utilizar las granadas Y luego Mira, esto aquí es para Imbuir el arma Tampoco estoy utilizando Casi nada Tengo que utilizarlo más Es para crear perfumes Hay uno que evitan Que hieran Pues sí Bueno, vamos a mirarlo Ya que estamos Hay gente ¿Por qué no? Vamos a explorar Tenemos 24.000 runas Si podemos no morir Vamos a echar un misterio Luego hay una parte En el río Te lo comento Eh ¿Dónde era? El río Einsel Había una parte secreta De una quest ¿No? Recuerdo que era por aquí Por alguna zona de estas ¿Dónde era? Por aquí no había una entrada Hay que estar por aquí Creo que era curso soldado ¿Era esta? No No Era cuenca de acá No, tampoco No, tampoco ¿Cuál era? ¿Era el fondo del pozo De Río Einsel? ¿Puede ser aquí? Sí, la hacemos después Sí, sí Vamos a mirar esto de aquí Vamos a dejar por finiquitada Esta parte Y hacemos esa Sí Bueno, la quest Hacemos esa zona Vaya, esto no es lo que quería hacer Pero tampoco No me da más atención Esto sí me da más atención Vamos a utilizar esto La vamos a meter Esta No le quito nada ¿Ya veis? No le quito una mierda Vale Hay que ahora confiar en la mesa ¿No? Creo que ya hablé con ella Vale Vamos a hacerla después Creo que hay de veneno Tío Claro, tengo que usar fuego ¿No? Claro Vale No tengo fuego Pero lo que puedo hacer Es poner Aquí granadas ¿No? Si tengo alguna por aquí Voy a usar esta Mira, lo que voy a hacer Es una cosilla Ah, no puedo embruir ¿Por qué? No puedo embruir Tío Listo Listo ¿Para qué tanto agobio? Vale ¿Para qué tanto agobio, gente? Vale No 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 veneno vale, entonces veneno como se curaba, movida movida veneno no tengo nada de veneno estoy muerto da igual, me curo no baja tanto, la verdad me curo con un vial tampoco me voy a preocupar yo por eso que no tengo venga, va estupendo bueno, tampoco tenemos que matarlo a todos no tengo bolos verdes claro, el color ya te dice que el bolo verde es lo que te deja, pues pues, quitar el veneno hostia hostia no lo he visto por no mirar eso pasa por no mirar, gente bombas de fuego venga, va hostia ¡Gracias! ¿Dónde estaba la cueva? ¡Hostia! ¡Me he liado! ¡Me he liado! ¡Me he liado! ¿Vale? ¿Era por aquí? ¿Puede ser? No. No, no era por aquí. Ya he liado. ¡Ya lo he liado! ¡Ya lo he liado! ¡Mierda! ¿Dónde estaba la puta cueva, tío? La entrada. Que era por la izquierda. ¿Por dónde era? ¡Cojones! ¡Ah! Pues ahí aguanta mucho, ¿eh? Pues... Las granadas de fuego no funcionan. No me ha quitado una mierda. ¿Qué era? ¿Por la izquierda o por la derecha? Era por la izquierda la entrada, ¿no? ¿Por dónde era? O hay que cruzar. ¿Qué era? ¿Por detrás? Por aquí no era. Por aquí tampoco. ¿Por dónde era? ¿No puedo seguir? No entiendo. ¿Dónde está la puta entrada de la cueva? ¿Por aquí, joder? A la derecha, Sam. Es que a veces te pierdes, tío. Vale, esto es lo que yo quería. Vale, eso hay que pasar rápido, gente. Esto va a ser un problema. Esto va a ser un pequeño problema bastante gordo. Hay que pasar rápido, ¿eh? Y la niebla está allí. ¿Cómo puedo llegar hasta esa zona de allí? Por aquí, ¿no? Si me tiro, estoy muerto. Mierda. Ah, tienes... Ahora la cagué. Claro. Lo que hace es que las interrumpe, ¿no? Esa zona hay que pasar rápido desde el principio. Sí, pero el problema es que no se matara ese hijo de perra. ¡Hombre, Axel! Sabrosón. Bienvenido, Axel. Sabrosón, sabrosón. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué estás viciando? ¿Qué juego retos estás viciando? Cabrón, hijo de puta, eres un cabrón, hijo de puta. Cabronazo, hijo de puta. ¿Cómo es la canción de esos? Cabrón, hijo de puta. Cabrón, hijo de puta, eres un cabrón, hijo de puta, eres un cabrón, hijo de puta, un mambo y un pedorretas. Exacto. 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 Nada, me equivoqué. Vas a morir, cabrón. Ah, lo puedo matar, ¿eh? Sí. Poco a poco lo mato. Sí. Lo que tengo es poco maná, ¿eh? Ya no le queda nada. Bien, hasta luego. Gracias por amarrarme la vida. Ahí se podrá llegar de alguna otra manera, pero no sé cómo, ¿eh? Porque bajar... No creo yo. Y aquí llegamos a la niebla. O sea que... O por aquí hay otro camino. O la verdad que no sé exactamente dónde tengo que ir. Vale, el boss, ¿sabéis qué boss va a ser, no? ¿Sabéis cuál va a ser un boss? El boss que va a ser aquí va a ser la... La mariposa esta... Contra veneno. Y yo no tengo para protegerme del veneno, así que... A ver cómo hacemos. Ah, es otra cueva, ya decía yo. Porque casi es imposible llegar hasta ahí. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal también? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, Mr. Cine? ¿Cómo ya ves el tema de los directos? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Yo que me alegra. A estilo de armplay. Yo soy como armplay igual, tío. Lo único que no tengo espectadores. Pero como armplay soy. Que está cerca del terre árbol menor de esta zona. Eh, pues podemos hacerla luego, ¿eh? Ah, ¿será esta? ¿La galería de alto? No, esta no puede ser. Camino a muralla. Ya, te veo que haces poco directo ya últimamente, sí. No, pero bueno. Mr. Cine, la verdad que le está dando caña. Y tiene muchos espectadores. Es un malagro, tío. No, la verdad que el tema del charloteo. El tema de charlamos, ¿no? El just cheating. Como dicen los ingleses. Pues funciona muy bien. Funciona muy bien. Vale. Vamos a tomar una de estas. Vamos a tomar una de estas. Y esta. Y vamos a invocar, ¿o qué? No sabía. No, con agua en la madre que lo parió. No. Dios. Qué paliza. Gran macheta. Asesino de augurios. Madre mía, lo siento por ellos Pero vengo aquí a un nivel ya superior Y que te digas burradas No, no, no dices burradas, hombre, Axel Dices cosas sabias En plan burro, pero sabias Tengo el café frío aquí, tío Estoy tan viciado en este juego que no tomo ni el café Cosa rara para mí Bueno A ver, pues entonces esto ya en principio Lo tenemos Palizón Oye, que yo también tengo derecho A estar Más libeado que los enemigos Hubo un directo que me metí en una zona Que ahí no hacía daño a nadie O sea, que me morí 50.000 veces Entonces bueno, también tengo derecho a ir a zonas Donde yo estoy más OP que los demás Oye, cago una leche, ¿por qué no? Ah, nos queda 9.000, eh, runas Vamos a gastar Que si no este juego te vuelves loco, tío Habrá que hay zonas que va sobrado Nos faltan 9.000, ¿no? Creo que era Estado Nos faltan 5.000 runas 4, 8, 3 No, 5.000, no, 6.000 Sí, la armadura Esta Axel es la de Haciendo una quest Matando a Blaze El lobo Blaze Está guapa Está muy chula ¿Cuánto nos queda? 2.100 Bueno, 3.000 Va Subimos Y se voy yo en todo momento Salvo en una que otra cosa que puede pasar Claro, es que tú, Christian Es que tú lo que haces muy bien en este juego Es explorar mucho al principio En zonas fáciles Para subir mucho nivel Y ir siempre avanzando Bastante en zonas Donde vas siempre superior Entonces, claro Con ese level que tienes Más superior Se hace todo mucho más fácil Esto si vienes al principio Con un nivel 30 o 20 O incluso menos Pues se trata más Este juego Es lo que tiene Encima mundo abierto Ya pasaba En los otros Dark Souls Que había zonas Que si te metías al principio Que se te complicaba la vida Imaginaros en este Que es un mundo abierto Todo cambia Vale Pues seguimos No, Sam Hace el otro lado Mi orientación, tío La verdad, os lo juro Me pasa siempre con el coche El otro día tenía que ir a una zona De Oviedo En una esquina Y de repente Como tengo siempre El hábito De ir a trabajar Y ir a casa Siempre hago el mismo trayecto Vine Y de repente Digo yo ¿Dónde voy? Si estoy yendo a casa, tío Cuando me di cuenta Estaba en casa Y tenía que ir a otra punta De Oviedo, tío ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? O sea, se me va la pinza Pongo la música Y el coche va solo, tío O sea, yo creo que solo mueve el volante Pero el coche va donde él quiera, tío Yo de verdad Vale ¿Dónde vamos ahora, gente? ¿Dónde podemos ir? Tenemos aquí dos cuevas Aquí tal Aquí las dos iglesias Tenemos esa entrada allí Tenemos esa entrada de allí Eh, vale Perfecto Vamos a poner Papapapam Por aquí hay cosillas Por aquí Por donde está el árbol A ver dónde era Por aquí no Por aquí Aquí En esta zona Creo que hay cosillas La iglesia Esto ya lo hemos mirado A ver, aquí Esta parte Vale Vale, aquí hay cosillas Pues mirar Tenemos esta iglesia Aquí Esta aquí En el bosque Aquí hay algo Aquí tiene que haberlo, gente Vamos a mirar Aquí hay otra hoguera Vale Vamos a ir A Para Papapá Aquí Ok Esta es la iglesia Aquí Estas ruinas Vale Vamos allá Vamos allá A esas ruinas Ruinas O lo que sea eso Sí, es verdad Tío Lo vi en Dark Souls 2 Tienes razón Empezamos tú y yo Bueno, que hicimos el cooperativo Cristian, Fofo y yo Luego ya fue Cristian y yo Hicimos el cooperativo Toda la partida Dark Souls 2 Con DLCs Y claro Recuerdo cuando notábamos Que tú Y luego ya vas Ya vas OP total Pues de Nia Sí, vamos a mirar Esta parte de aquí Hacemos la pues de Nia Venga va Vale Hacemos ahora mismo Así que quiero mirar Toda esta parte de aquí De esta zona Dejar por hecho Esta meseta Altus Y ya vamos a Hacer la pues de Nia No, lo hacemos entera hoy Casi se me da Dejo el directo Me queda una hora De directo No sé si yo vi Esta parte No la tengo Lo que Necroplaga Excelente Yo creo que esta zona Ya la he visto Yo creo que esta zona Ya la he visto Sí, sí, sí Me suena mucho Esta parte del bosque ¿Eso qué es? El puente Es que este juego Tiene tantas cosas Es que es una locura Verlo todo Es casi imposible Pues no me morí Ya, debería haber muerto ¿No? Porque me entró Me entró La necroplaga Con la necroplaga Tienes que morirte Pero no he muerto Porque soy un samurái Busidos no mueren Con las necroplagas Las plagas A los samuráis No se hace efecto Yo creo que por aquí No hay nada más Esta es la parte inferior La parte de arriba Esta Eran los molinos A ver si hay algo Para subir Ahí arriba Y que yo recuerdo Por aquí Me cago un 10 Vaya salto ¿No? Vamos a echar por aquí Un vistazo En los molinos A ver si vemos Sancho Panzo Vale Ya estuvimos ahí También Lo que no sé Es raro Es que no haya por aquí Una Una gracia Es lo que me parece extraño Mira hay una gracia Justo adelante Tiene que haber aquí Una gracia Aquí hay una gracia Por algún sitio Estaría abajo La gracia Hay una cabaña ahí Eso no Eso no lo he visto Pastos occidentales Del molinar Ah yo creo que si He visto esta Ya he matado a la madre Ya Los pobres No hay cogoño Está aquí la madre Todo Todo Nada Yo creo que esta parte Ya la he visto Aquí no hay mucho más Si Nada Vale pues nada Vamos a hacer la quest Sé que por aquí Pone una gracia Justo aquí Pero yo no la veo Me pone justo En el puente Pero será la parte inferior Puede ser Aquí me pone El mapa interactivo Una gracia Justo Aquí Justo aquí debajo ¿Quién es este? ¿Qué demonios? Ha pasado aquí O sea que En el caballo No te hace efecto La necroplaga Cuando sabes del caballo Es cuando mueres Me cago hasta en mi manto Me cago en mis muertos Me cago en mi puta vida ¿Cómo es posible esto? Ah no está arriba Ay el lorrin Miyazaki te voy a dar Pero por culo Miyazaki Bueno tampoco ha sido tan grave ¿No? Puñetero Miyazaki ¿Será posible? O sea el caballo Terrentera Aguanta todo Qué mal diseñado Sí Eso no está bien Me parece que eso es un error Deberías estar muerto ya Bueno te da la oportunidad De curarte ¿Quién es este? Apunta arriba Es un girasol Qué demonios Y la Gracia Tiene que estar Debajo La gracia Ya pero no me dice nada En el PC O qué cojones Me está contando Ah Joder macho Las cosas que hay que saber aquí Tío Madre mía Ah Sala de la presentación Este juego es una puñeta de locura Hay que jugar todos los días Ver muchos tutoriales Ver muchos vídeos Porque es que Madre mía Joder Vale La gracia No quiero activar la gracia Por Por Ahí está Ahí está la gracia Hombre Que me apetece Ahí está Activar Vale Vamos a hacer la que es La quest Mejor dicho Vamos Entonces ¿Dónde era? Esa zona Que Encendí Justo en la primera gracia Y creo que era Río Ainshel ¿No? A la que es de guerra Es verdad Que tengo que subir la arma Esa Tío Voy a subirla Meza de guerra Meza de guerra Table Of the war Sí Vamos a bajar el espalón A ver que tenemos por aquí A ver que tenemos por aquí Hay que hablar con la otra ¿No? Esta final Es casi el final ¿No? Vaga la redundancia Ahora somos comaradas El poder de la orden dorada Para ayudar a dar caza A quienes viven en la muerte Vale Acerca de Roger Sí Está muerto Aquí es cuando me da la información Era más sabio Que ya lo matamos Que luego sale el espectro En la parte inferior Recuerda recordar Pero yo ya lo maté Esa te da información sobre eso Cuando se mancilla Se mancilla Me encanta esa palabra mancilla Recuerdo Una historia Que mis colegas Que se quedó Un amigo mío Hace tiempo Yo vivía como hermano En un piso Y bueno Saímos de fiesta Y un amigo mío Pues Llegó Tuvo suerte Llegó con una chica Entonces bueno Me dijo Si le podíamos dejar la casa Dejamos la casa Y tal Luego el día siguiente Me dice ¿Qué tal con la chica? Muy bien Muy bien De puta madre Que guay Pero bueno Lo siento Pero te hemos mancillado la cama Hijo de puta Ahora tengo que cambiar las sábanas Cabrón Acerca de ti Me encanta la palabra mancillar Desde ahí mancillar Es una cosa que siempre utilizo mucho Todo es mancillar Vale perfecto Vale esto no está de encantamientos Pero bueno es todo fe O sea que paso Hasta luego Lucas Vamos a mejorar el espadón Antes de nada Era este Vale Eh Va Estupendo No tengo Runas Como siempre Vengo aquí sin runas Soy más listo Que la hostia Joder De verdad Es que se gastan Muchas runas Con el tema De De mejorar Armas Ay amigo Porja 6 Gente me queda Vale no pasa nada Bien Estupendo Creo que puedo comprarla Vamos a mirar Hakuna Batata Hostia Rey León Tío Que buena Que buena peli La verdad que se mereció el Oscar Sin duda Vale Entonces vamos a comprar Si podemos Creo que De De tier 6 Creo que Si nos la venden Los gemelos Esferas de EG No No amigos No mis queridos amigos No tenemos Reduce la especie Que consume las habilidades No Nos falta De tier 6 Y ya está En la tienda normal Que tienda normal Donde ¿En qué tienda Te refieres? ¿En qué tienda te refieres? Mi querido Cristian Ah Normal Vale Vale Entiendo lo que quieres decir Vale No en esferas YG Vale 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 Ah vale Pero es claro Yo pensaba que la sombra piedras Era solo en las esferas YG No Aquí no es Me cago en ti No Tampoco puedo comprar Solo tengo hasta nivel 4 Me faltan esferas Gente para entregar Lo siento No puedo 1, 2, 3, 4 Piedras de forja Espera Espera Si puedo No Y umbra de piedra 3, 4 Bueno Pues es lo que hay Pues más adelante No pasa nada Hombre No pasa absolutamente nada Vamos a comprar Una de estas Ya que estamos Vale Y luego está este NPC Que es Come mierda ¿No? Como se llama Este NPC Que bueno Que está lleno de moscas Como veis Y caca Come heces ¿No? Algo así Venga Vamos a hablar confiaba El espalón está Está bien No, no Pues yo hablé con él antes Hablé con él antes Oye ¿Los las cenizas? Los oigo desde la ala Vale Nos está diciendo Que es un maldición Que no me acerca a él Esta nos explica Que no nos podemos acercar Al otro Se cae fuerte Pero mejor Mantener distancias Que podemos mejorar aquí ¿Cuál ceniza me recomendáis? Para mejorar Lunático Calabezudo Es que tenemos muchas cenizas Tenemos la mimética Pero bueno Nos pide Con malaria Tier 3 La de los lobos Nos pide también Tier 6 También La medusa Caballeros De la melena roja No la tengo Claro Eso es lo más adelantado Y no tengo ese cenizo Rata gigante Estos dos caballeros Las marionetas La medusa La medusa Para ti Estas Soldadas marionetas Tiene buena pinta Será esta A la que te refiero Marito de ley Los cojones Claro Es que tus nombres Son diferentes Caballeros De la melena roja ¿Será esto? Soldados de raya lucaria Y soldados De lindel Hechicero Adorador ancestral Escudo grande Ah, vale Vale, vale, vale Estupendo Entiendo Que te quieres decir Vale, vale, vale Caballeros Engal Caballero del dragón Antiguo Y Lunzen La decapitada No pasa nada ¿Puedes mejorar? Pues una de estas Tiene buena pinta Me gusta mucho El cristal Caballero del dragón Antiguo Esta, claro Pero consume Consume maná Que tira para atrás Consume 108 Claro, esta consume mucho maná A no ser esta Que consume menos El perfumista Tricia Sí, nada Venga, va Pasamos Hay que abrazarla ¿Qué me decías por aquí? ¿Qué me decías por aquí? Guarda, sí Vale Ponías Hablar con ella Que te abrace Y cuando te está abrazando Le das a la opción De hablar en secreto Y cuidado con decirle Que la amas Recuerda que estás casado Con Rani Y debes de ser fiel Mira que te estamos viendo Vale Sí, sí, sí Yo soy fiel Soy fiel Sin duda Yo soy fiel totalmente Vale Tú tranquilo Que yo soy fiel Lo soy de verdad En los juegos A lo mejor no Pero en realidad sí Que está aquí Mi pareja O igual está viendo el directo Y no lo sé Como para decir Que no Me mata Ahora Bendición del baldaquino Bendición del baldaquino ¿Puedo pedirte un favor? Sí, ¿no? El dueño de esta daga Y devolvérsela Daga desgastada Alguien se la regaló Es un objeto Es un objeto de gran valor Seguro que su dueño Le tenía gran estima Así que si no es molestia Me gustaría que pueda recuperarla Es de D Vale Acércala a la daga Es el personaje D De que tanto habla Va, ya está Marcharse Ya está, ¿no? Perfecto Ya está, ¿no? Venga, va ¿Y esto? ¿Usar el espejo? ¿Para qué sirve el espejo? ¿What? Ah, vale El D es este, ¿no? Vale, es que yo a veces Por los nombres me pierdo Este Los otros se piraron Los que estaban aquí ¿Dónde están? El que vendía hechizos Ya no está aquí Vale, pues nada ¿Cómo conseguiste esta daga? Bueno, a ver si importa Ya se fueron a la puta verga Se fueron a las siete Me dejaron solo Me dejaron solo, solito Abandonado En las tierras intermedias Super abandonado Soy un hombre sin luz Ahora sí que soy un sin luz Nadie me quiere Nadie quiere estar conmigo ¿Lo del espejo Pa' qué sirve, tío? Gente Decídmelo Si queréis ¿Qué cojones tengo que hacer? Ah, es para cambiar la apariencia Vale Es verdad Es verdad Sí, sí, que ya lo había hecho Vale Y... Tengo que volver a hablar con ella, ¿no? Otra vez Que me abrace, ¿no? Abrázala Abrázala Es que un día Me vas a poner Abrázala Y le voy a tirar un bolotov En la cabeza, ¿eh? Para abrasarla Escribe con propiedad Cristian Abrázala La abrazo, ¿eh? La abrazo La próxima vez La voy a abrazar, ¿eh? Siempre La próxima vez La abrazo La quemo ahí con la cama, chaval La dejo en cenizas Dale, amor Le doy mucho amor Y ella me está metiendo de todo aquí Muy caliente Y buen día a ti, mi querido WTF No pasa nada Esta quiere tema, tío Esta quiere un cone linguist Porque me tira hacia abajo Me empuja Más 18, gente Más Este canal Es de más 18, ¿eh? Aquí Ya sabes Menores de edad Que juega Al Fortnite Eso dijo ella, por Dios Sí, sí Sí, quiere tema Sí, sí Lo dijo ella Lo dijo ella Pero bueno Ya te empuja ella Donde quiere Que vaya tu boca La dirección Joder, macho Cristian Eres una puta enciclopedia Macho Bueno, son muchos spoilers Eso es la verdad Me estás metiendo spoilers Por todos lados Pero bueno Porque yo te lo dejo hacer Este juego La verdad que Uh Esfera de Casco siamés Armadura siamesa Guanteletes siameses Y grebas siameses Mola Vamos a verlo Ya que estamos Nada, el cuco Mola, ¿eh? Siameses ¿Dónde está? Cariano Ta, 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 pa, 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 pa Aquí nada Aquí nada Siameses ¿Dónde está? Nada tampoco Joder, yo estoy ciego, tío De verdad que os lo juro ¿No ponía siameses? O es que estoy yo O es que No se leas Ponía siameses, ¿no? Marioneta Godrich Cariano Aquí Gracias Siamesa Era siamesa Y aquí el casco No me acuerdo cuál era Aquí Ahí estamos Es la armadura del otro Del D, ¿no? Mola Sí, 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 ¿cuál es? Oye, habla para mí Habla conmigo No puedo más Es una frase mítica de este juego No puedo más, por favor No puedo más Vale Ahora tenemos que ir a Río Ainshel Ainshel Esta no es Yo creo que era fondo del pozo De Río Ainshel Yo creo que era aquí Yo creo que era al fondo del pozo Sí, creo, ¿eh? Ah, es verdad Tengo que consumir eso Vale, porque ella Sí, 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 tienes razón Siempre que la abrazo Tengo que consumir eso El objeto va al de Kino Recuerda, vale Sí, sí, tienes razón Sí, tienes razón Tienes razón Tienes razón Este Ya estamos Perfecto Y yo creo que era esta Sí, es esta Oye, por cierto Vamos a probar Otra arma, tío Probamos la Espadón Probamos el Espadón Gente, un poquito Vale, ya está Vamos allá Esto no lo voy a utilizar Porque no voy a jugar cooperativo O sí Nunca se sabe ¿Esa no es? ¿No es esta? ¿Estás seguro de ello? No, ¿eh? No, no es esta Tienes razón Curso tampoco Esta no es Tampoco Gran Claustro tampoco Tiene que ser una de estas Esta tampoco Soldado draconeado de Necostela tampoco Curso bajo Río Einsel Esta está aquí Aquí es el curso Es esta Esa quest Pues mira El tema del momento Yo creo que la puedes hacer Cuando quieras Pero bueno Es mejor recomendable Primero hacer Río Einsel Y luego Hacerla, ¿no? Es esta, ¿no? A ver Es esta Sí Ruinas del Palacio No, tampoco es esta No sé cuál es Es el otro río Ay, amigo No es Einsel, tío Es Siofra Es Siofra Es el río Siofra, ¿no? Pero no sé cuál es ahora Será esta, tío Acantilado Claro Nos confundimos De Río Qué desastre ¿Es esta? Sí, ¿no? Claro Nosotros venimos de aquí Si no recuerdo mal Que nos tiramos aquí abajo Vale Venimos de aquí nosotros Ok Es por aquí Vale Lo tengo claro Era en Siofra Vale No era en Einsel Por cierto Esta hace de daño 141, 43 Y la Y la Katana Hace de daño Mucho más, ¿eh? Es que por ahora Podría Vamos con esta Venga, para probarlo un poco Pero bueno Hace más daño la otra Y luego el tema De equipamientos La del lobo Yo creo que es mejor Esta empeora Y la del lobo A ver cómo es Mejora Es mejor la del lobo Tío, Blade Sí Vamos a poner La del lobo Blade, tío Porque Bueno, no Al momento Anda Parejo 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 Muy parecido Venga Vamos con Blade Hombre Vamos con Blade Claro Por eso Sí, sí Lo sé Lo sé Pero bueno Digo que por ahora Por ahora es mejor La Katana Por ahora Tenemos que conseguir Umbra Piedras Tier 6 Que era la que faltaba a mí Para cuando subía la Katana Me falta Tier 6 A ver si consigo Encontrarla en algún sitio Entonces Podemos probar esta A ver qué tal No le he quitado nada Gente Hostia Estos poses Son jodidos No le he quitado nada Porque se protege El cabrón Vale Estupendo Maravilla 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 Estupendo Fabuloso Increíble Joder Es que se protege ¿Qué pasa? Que cuando voy a hacer ataque Tardo como 2-3 segundos Y él es muy listo Tío Su IA Es Como la de Darwin Tío Bueno no Un poco más Este es el enemigo Más Para mí Pero de juego Vale No veo Me está poniendo Las pilas Que se protege Con el puto escudo De los cojones Sí Sí Ese enemigo Me tiene Lo tengo cruzado Lo tengo muy cruzado Vamos con la katana Tío Que hace más daño Y más rápido Sí Sí Ya está La clave es Rodar hacia él Ya está Rodar hacia él Pegar un golpe Y atrás Pegar un golpe Y atrás No hay más Suelo de avanzar Hasta que mates Al boss De esta nueva zona Vale Es que las habilidades De las armas Son muy buenas El problema Es que los enemigos Son rápidos Actual Utilizar la habilidad Como no lo utilices En el momento justo Lo que pasa Es que Tardan como 2-3 segundos Entonces Te machaca Te machaca Te machaca Bueno Puedo ir por aquí Y pasar de él Pero no sé Tengo ganas de matarlo Tengo ganas de De joderle la vida Tiene el problema Que tiene el escudo Tío No le doy Mierda Es que joder Es que No sé todavía El timing de él Ves Que cabrón Vale Vale Ahí te hago daño Cabrón Ven conmigo Ven con papá Joder Es que Es que El tío Hace ataques Pero super largos Tío Te mete 5-6 hits seguidos Y el tío No tiene estamina ¿Qué cojones tiene este tío? Uno que es tan pesado Tiene mucha estamina Tío El hijo de perra Tiene mucha estamina El hijo de perra Este enemigo Lo tengo cruzado Hay uno también En las cárceles También Lo tengo muy cruzado O sea Se me complica Más este enemigo Que muchos bosses Principals de la historia Os lo juro No sé por qué No le he pillado El truco a este cabrón Poco a poco Poco a poco Pero La paciencia No es mi virtud Bueno Me quedan 15 minutos Así que bueno Vamos a intentar Si no lo dejamos Para el siguiente Directo Ya está Venga va Ya te digo Si, si No Es que Este Con el escudo Si no tienes escudo Es fácil El problema es con el escudo Te se protege muy bien Cabrón Y el taño Es que Yo os lo juro Este cabrón Es que no le hago nada Daño Porque se protege Ahora Es que no No te dejas rodar Tío Gente No me jodas ni levantarme Tío Que locura es esta De enemigo Este enemigo Está muy OP No me jodas O sea No me jodas ni levantarme Está muy OP Aparte Joder Yo intento rodar Y me da siempre Tío No sé Creo que para mi Es el enemigo Más complicado Para mi Del juego Para mi Claro está Para otro lo mejor No Si Totalmente Sin duda Sin duda Oye Si lo traigo hasta aquí Lo tiro abajo ¿Eh? ¿Qué os parece? No Otra vez Otra muerte más Pues bueno Voy a intentar Así en plan La última vez Tampoco voy a estar aquí Eternamente A lo mejor Si he tirado magia Desde lejos Puede ser buena idea Vale A ver Samu Concéntrate Vaya Hijo de Hijo de Perra No le quité nada A ti Hijo de Perra Hijo de Perra Es que Tío Es que Es que Es que Es muy cabrón Es muy cabrón Es muy cabrón Ah no 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 lo puedo Con el Tío Que te quita Toda la vida Tío No No Tío No puedo Con el Me retiro Me retiro Es como El de La cárcel Igual Cuando vas A Río Siofra Que vas Con La espada Petrea Lo mismo Pues Ahora que lo dices Axel Ahora que lo dices Ahora que lo dices Es Carne de Perra Tienes toda la Puñetera Razón Ahora que lo dices Ahora que lo dices Vamos a intentar esta estrategia Y Axel Me acaba de dar una buena idea Bueno vamos a intentar Un escudo pequeño Se suele hacer Perris mejores Es que lo tengo cruzado Este cabrón Me cago en 10 Fíjalo Pero Pero Respira Joder es que esta vez estaba justo ahí No me dio cuenta Bueno yo me he tomado con mucha gracia Es verdad La IA Viste Dijo Me vas a hacer parry Toma ahí el parry Hijo de perra Venga va A ver Que sea lo que Dios quiera No voy a hacer parry Ya veréis Pero voy a intentarlo Si si la IA Te juro Este cabrón Yo creo que tiene un coeficiente Intelectual muy alto Es mucho más inteligente que yo Es un cabrón Vamos Venga va Vamos Ven Me tienes miedo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene como un loco 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 ¡Ah! 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 Axel. Axel va por ti. Va por ti Axel. Axel va por ti. ¡Dijo! El truco estaba hacer perris con ese tío Tengo que venir a Axel para decírmelo, joder Claro, era perris, joder Era perris ¿Qué hay más? ¿Es en serio? Me dio un escudo, eh Espera, espera Déjame mirar a ver si el tío protegía algo interesante ¡Toma ahí! Como dice el Socas ¡Pómate un porro, joder! ¿Vale? Pues ya sé Me quedan dos por ahí que tengo que matar todavía Uno que estaba en una de las cárceles Y otro que estaba aquella que tú me dijiste, Christian Donde fuimos al principio del juego Que había como tres Las torres, ¿no? No me acuerdo en qué sitio era ese Creo que eran las torres que estaban por aquí en algún sitio No me acuerdo exactamente Las torres estaban por ahí Las tres torres, ¿no? Algo así, ¿no? Pues ahí Ahí, ahí Ahí tengo que ir también a por él Ahora que ya le pide el truco a este Pero luego el tío se pone loco, eh En la segunda fase, eh Los cuatro campanales Exacto Pero el tío se pone loco, loco ¿Qué viene más? No puede ser verdad Entonces esta zona es un nivel alto, eh Vale, este no creo yo que haga falta el escudo ¡No! ¿Pero por qué no? Hizo el backstage Nah, este no tiene escudo No tengo miedo Me cago en miedo Vale, vale Atención Atención Que viene aquí Mierda Mierda Nah, este no tiene escudo Está muerto Joder, tiene mucho rango, tío De golpe El hijo de perra, chaval Que ya te conozco, campeón ¡Ya te conozco! ¡No! ¡Ah! Pensé que lo iba a matar, tío Pensé que lo iba a matar No le quedó nada de vida Quedó uno de vida El hijo de perra ¿Visteis eso? ¿A cuánta vida quedó, tío? Le metí el golpe, tío El tajo Y le quedó uno de vida, tío Solo hay dos Vale, pasa nada He tenido mala suerte, eh Es un pixel Le quedó un pixel, tío He tenido mala suerte Pensé que lo iba a matar Y me pilló, me pilló Ahí, la verdad Que he tenido mala suerte Hay que reconocer las cosas cuando son Cuando son muertes mías por fallos Vale, pero esta ha sido mala suerte Me he quedado muy poco para matarlo Muy poco para matarlo Oye, vuelven a respamear Ah, no Vale, vale, vale Son como... Vale, vale Minibosses, ¿no? Y a ese no lo puedo hacer backstage ¿No? Vale, pues nada Le puedo hacer un ataque por la espalda Por aquí hay un enemigo, eh Este, este... Este, este ¿Dónde vas tú? Vale, ok Vamos entonces a atacarle así Con esto Va, va Joder, este... Pero, pero, pero... Estoy en la otra punta Vale, a correr ¿Cuánta distancia hay que dejar de ese? Joder, pero... Pero, 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 pero Pero, 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 pero Vamos a ver Su verga que mide 80 metros de distancia Su verga, tío ¿Cuánto mide su verga? Como la de un elefante No me jodas Me hizo el agarre, tío Tiene la verga chaval Más larga del mundo, tío Su puta madre Bueno, pero no se puede, eh No hay, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo Primero hay que matar a los otros, eh Los pequeños Antes de, antes de ir a por él Es verga, es verga bomber Oh, la va y me da Por confiarme, gente Eso pasa por confiarme Tú deja de pegar en el escudo, anda Vale, estupendo Aquí era por él No queda otra Magia desde acá, ¿no? Va Es una buena opción también Para ver, no mola matarlos con magia Mola más matarlos Matarlos Con katana No Muy bien, Sam No 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Un vampiro de foca 6! ¡Estupendo! ¡Uh! ¡Ya tengo para mejorar el espadón, tío! Tócate las pelotas Tengo que dejar el directo, eh Tengo que dejar el puñetero directo, gente Y ahora me lo estoy pasando muy bien Pero me tengo que marchar No me queda otra Me tengo que ir, gente Me tengo que ir Trampa, eh ¡No te caigas! ¡Curación de la orden! ¡Estupendo! Un nuevo encantamiento ¡Cago en la leche! Me tengo que... ¡Hostia! Tier 13, la runa, eh ¡Estupendo! ¡Recógenlo! ¡Recógenlo! ¡Recógenlo y déjalo en la niebla de vos! ¿Cómo que recoge? ¡Johnny! Oye, Axel Gracias, tío Por la... Indicación del escudo, tío Me diste la vida No me había... Mi mente retorcida No había pensado en eso, la verdad Mi mente retorcida Con poca inteligencia No había pensado que hay un escudo Que puedo hacer parries Llevo todo el juego sin jugar con escudos Y es como que... Me había olvidado de ellos, tío Estoy retrasado Ah, cojo los objetos Un placer El placer es mío Ah, sí, pero el problema es que yo no encuentro nada más por aquí De ítems Nos piramos, ¿no? ¿Y dónde está la otra...? Ah, a quitarse por aquí abajo, no Venimos por aquí, venimos por allá Ya, pero ahora dónde está la puñetera salida Por aquí no, por aquí... Ah, por aquí, mira, es por aquí Vale, vale, es por aquí, por aquí Por aquí El juego, la verdad, que está muy bien hecho Mantiene la esencia de los otros Dark Souls Y luego le mete el mundo abierto, tío, que es brutal, eh Brutal Ya, incluso con buenos gráficos, eh No, es acojonante El juego es... Yo creo que si le doy una nota No le doy 10 Porque a la gente que no le gustan los Souls No les guste, punto Pero a la gente que no les gustan los Souls Os lo digo yo, que... Que les gustan los Souls Nota de 10 Sin duda, tío, este juego Nota de 10 Vale, eh... Más Espera, 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 espera ¿Cómo es esto? Lo voy a dejar aquí, gente Delante de este Y voy a decidir si entregarle la armadura o no Si le entrego la armadura, ¿qué pasa? ¿Qué me da? Eh, Cristian ¿Me da algo interesante? No le des nada, vale, espera, fuera Hasta luego Vale, está aquí la niebla ¡Es el boss! ¡Es el boss! ¡Es el boss ya, eh! Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí A los de Youtube Muchísimas gracias por estar ahí De verdad, un saludo enorme Espero que os haya gustado Os haya gustado El próximo directo Continuamos en esta zona de la quest De Fia Y luego, en principio Tenemos que ir A La mansión del volcán No vamos a ir todavía Vale, ¿dónde era? La parte superior Este De arriba Era por aquí Tenemos que ir a esta zona de aquí arriba Aquí Al puente de la iniquidad Y vamos a ver toda esta zona Que nos queda por mirar Vale, esta parte de aquí Que no sé cómo se llama La verdad Pero aquí mira esta zona Vale Nada, gente, un placer Muchísimas gracias Chao